Esa pinche caja está arriba Ombé güey me dan ganas de caerles ahí y matarlos a la ñonga Y aparte perforo mis cosas Que verán las hago, les llevo Voy por mis cositas güey Esos vatos castrosos güey, ahí están los dos pinches camperos de mierda güey Mira nada Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación UAB enemigo arriba Ocil de asalto aquí Verga Verga, salieron un chingo Salieron nueve Casa aproximándose, marcando nueva zona segura Uno nomás Estoy evitando ¡No! ¡Abajo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ahora todo depende de ti! Objetivo principal cumplido Todas las cajas de suministros encontradas Contigo El güey trae radar No mames, me sacó un pedote Bueno mames, ando bien manco Bueno, no manco, sino que ando muy atractor de balas ahora Ando como el rodro de ellos Marqué un contrato de reconocimiento Marqué un contrato de reconocimiento Encontré una estación médica Es que me revivan Pinche tienda está casurcuta, madre Ahí viene el gas Mira, lo bueno es que después de este círculo Viene el armamento otra vez Me la he pasado muerto la mayoría del tiempo Tú nomás te la has pasado luciando para revivirme Viene pa' acá Se bajó Tras de ti Son los dos Déjame, déjame, déjame Te metieron acá Por aquí Arrpg es adelante Corre como fuera la red Corre, 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 corre Se cierra este círculo y viene Marqué un contrato de reconocimiento Tengo un objetivo prioritario Es que bandera vamos a Bueno, ¿quieres hacer bandera? Está hasta el huevo de morir Te lo juro UAB enemigo arriba El equipo enemigo está rastreando tu ubicación No mames, cabrón Acabo de salir Ya me estaba disparando un esnac Identificación positiva del objetivo de la recompensa Elimínalo De acá, este lado, detrás Voy para allá Es más encuerado que la chingada Ahora Me andan cazando O sea, loco No traigo más que No traigo más que Eso es una baja Agárrala Agárrala Ah, hay un agrado No mames, ¿cómo no me vio? Tienda, tienda, tienda No, no mames ¿Sensor? ¿Traigo sensor? No, no traigo sensor Tienda, 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 tienda Ya la vi Marcando estación médica Ahí cayó gente Cayó gente Ahí adelante Están peloteando aquí adelante La melaza La melaza Vamos a ver Vamos a ver El gas está avanzando Avanzando hacia allá Sí, sí No mames ¿Te partiste las patas? Hombre, vete al riel Me están cazando UAB enemigo arriba Tienes que levantarte ahora Vamos a la llama Contra, vamos Tengo letales aquí Ah, sí Tenter 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 El enemigo te perdió la pista Estás a salvo Contrato Contrato incumplido No queda tiempo Toma el trato de balas ¿Cómo estás de balas? Cambiando de posición No lo veo No lo veo Está aquí, está aquí, está aquí Voy para allá Me vieron Hay otro Muerto Mucho mejor Güey, la grabó Estás acercándose Reubicando zona segura Tengo siete ¿Cuántos quieres? El radar Aquí hay blindaje Correo El radar El radar que le fue bien Quedan menos de 25 objetivos Mátalos a todos Entrega de armamento Se dirige hacia allá No alcancé a ver cuántas placas Cuántas cajas Nos podemos ir entre los aviones Güey, acá atrás No, no vale Está en mero el medio Güey No, pero de allá En movimiento No hay por qué estar allá Güey El gas está avanzando A la zona segura Estirio con la raza De esas pinches cazas Y adelante UAB enemigo arriba Está justo en la que marqué Van a estar aquí Van a salir por ahí Listo Voy en camino Sí, listo para más Van a salir, van a salir Van a salir Casa acercándose Reubicando zona segura Sí, listo para más Se puso en marcha Ok Es que No, no, van a llegar Voy para allá Ok, ok, ok Cuarto Cuarto El gas se está aproximando Placas, placas, placas Esto voy a extraer ¿Quieres el armamento? A la zona segura Va a haber gente en el búnker Alguien estuvo aquí Para atraer el fantasma Apuesto a que los encontraré Primero Rodea, rodea, rodea Necesitamos rodear, güey Necesitamos altura Si no tienen altura Ganos ganos Al tiro con los snipers De arriba Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante Justo ahí ¿Qué? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Reubicando zona segura Placas, placas, placas Aquí hay blindaje corporal No, no, no Hasta que lo veamos, güey Mira Ten Ten, ten, ten Estás perdiendo terreno ¿Qué? A la zona segura Si están en el búnker ya mamaron Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Muerto, adotado Está recuperando Va a estar con su compa Muerto Aquí Phoenix 3 Recibido Ataque Queda uno Queda uno, está vaciando Gas aproximándose Zona segura reubicada Impacto Sin baja Tome encargo, no te muevas El gas está avanzando Debemos llegar a la zona segura Tenemos ventaja, tenemos ventaja Viene para acá, viene para acá, viene para acá A la vez Lo reais En la zona segura A la zona fe Hay, 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 hay Hay, 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 hay Acuérdate Viene para allá Hay, Jue En shot Es not好啦 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No maten alfacer de mi chino! ¡No me hacen alfacer de mi chino! ¡Ah, no me hacen alfacer de mi chino! ¡Ay, güey! ¡Mi pierna! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! ¡Ya, that was a good game bro! Light Gracias, cabrón.